¡Suscríbete al canal! Alejandro, dale. Alejandro, dale. Si estuvieras ready pa' decir adiós, esto no es un show mediático. No estoy pendiente al informático, Dios me quitó lo malmático. Querido hermano, simplemente te has convertido en una carta leída. En este mundo donde tendremos aflicciones. Pero confía en el Señor porque él ha vencido al mundo. Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro. Prefieren al viejo Almighty, personaje malandro. Buscan un títer y anotan por el sistema. No quieren que tú seas solución, sino problema. Otros dirán que lo tuyo no es verdad. Que es un efecto de la bipolaridad. Que despertarás en una oscura realidad. Y que volverás a contarte perversidad. Prefieren darte por loco que darte la razón. Pero tranquilo que Dios ve en el corazón. Y de su reino no serás un visitante, sino un residente. Aunque no te borres. La cruz de la frente. La gente es la gente. Te lo tienes que entender y tristemente hay gente pendiente a vez de caer. Para señalarte y juzgarte luego. Y con tu caída satisfacer suelo. Mira pa' arriba, que allí viene tu socorro. Dios es tu castigo y no el castillo del morro. Ama, perdóname. Que aguanta, si siete veces caes, ocho Dios te levanta. Yo solo quiero caminar en la luz. Seguir hacia la cruz. Sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús. Es quien pagó por tu sangre. Por la parte de tu alma. Están apostando a que me quito. Y que mi carrera no voy a acabar. El amparero, tú nunca te sueltes. Que la persona buena pobre en ti. Y va a terminarla. Porque va a seguir el Señor. Hay que dejar la música. No quiero convertirme en una pieza rústica. ¿Por qué le molesta mi ropa si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven. Solo son leyes, sin vida y sin fundamento. Dios nunca va a querer entregar tu talento. Y es mejor un caco de limpio corazón. Que corbata y saco de juicio y religión. Hablo para alcanzar el judío. Pues si sos judío. Para alcanzar los que no tienen el luma o el fundío. Quieren verme hablando sin autoridad. Y está mi pago. Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo. Tranquilo que a muchos de los que han subestimado. Se les revelará el sepulcro blanqueado. Porque Dios usó lo vil y menospreciado. Para avergonzar a los que se creen demasiado. Se meten a mi red y a comentar la negativa. ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas de este ladrito? Yo conozco sus palabras y las señales de a mí. Con un juicio en las redes. Tienes que soportarlo. No hay nada que tú puedas hacer. Para evitarlo. Y a tus colegas enfócate en predicarme. Es que el espíritu es quien va a convencerme. Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Qué bendición tienen los ángeles homosexuales? No sé qué responder a preguntas de sexo. ¿Quieren que hable con ahora? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales. Al igual que a los heterosexuales. Más aborrece el homosexualismo. Porque los hombres que no quieren dejarlos iguales. Yo solo quiero caminar en la luz. Seguir hacia la cruz. Sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús. Quien pagó por su sangre por la paz de tu alma. Están apostando a Dios me quito. Y que mi carrera no voy a acabarla. En el carrero tú nunca te sueltes. Que le pasó la buena obra en ti. Y va a terminarla. ¿Qué tal si terminamos esta canción? Orando por el género de la música urbana. Señor. Hoy quiero pedirte por el alma de John Z. Abre los ojos de Arel. Que Bad Bunny entienda. Ilumina a Noriel. Ilumina a Jun. Trae a Osuna, nuestro equipo, junto con Anuel. Sálvale Rose. Sálvale a Lidano. A Rao. A Mike. Ten misericordia de Brian, señor. Ten misericordia de mi alma y de todos los colegas que están en ese mundo oscuro. Bendice a Diego. Bendice a Dego. Bendice a Yankee. Gracias por Héctor Delgado. Gracias por Redimido, señor. Gracias por Yomar, por Cristian Ponce, por Julio Ramos. Gracias por Candelita. Gracias, señor. Señor. Así también te quiero dar gracias por la vida del maestro Vico Si. Nuestra mayor inspiración en este género. E-D-D-I-E. We Sochi, residente. Lápiz consciente. Señor, termina la obra que empezaste en Weising, en Yandel. Señor, mira Tempo. Mozart, La Para, Arcángel. Don Omar. El Alba, Barro. Vaqueroso, Miguelo, Tóxico. Señor, mira Niki Yama. Y Balvin. Amaluma. Señor, tú conoces sus corazones. J-King y Máxima, El Roche, Papá Secreto, Bendice Ñengo Flow. Señora Coscuyuela, que puedan tener un encuentro contigo. Chelo Sha, Químico, Ultra Mega, Joel y Randy. Señor, revénate en la vida de todas las mujeres del género. Mira, Kazoo, Natty, Natasha, Ivy Queen. La insuperable, Meli Mel, señor. La materialista, Becky G, Karol G, Farina. Y gracias, señor, por lo que has hecho en la vida de Danai Suárez. Señor, te presento a todos los artistas del mundo que puedan tener un encuentro contigo y que puedan utilizar el instrumento de la música como un canal de bendición. Amén.